Hola. ¿Quieres bloquear tu ordenador en un segundo con un atajo de teclado? Este es el método más rápido para bloquear la pantalla. Presiona simultáneamente las teclas de Windows y la letra L. El ordenador se bloqueará y aparecerá una pantalla de bloqueo. Si quieres, desbloquearla, pulsa cualquier tecla o ratón, y luego introduce la contraseña o PIN. Nada más, un saludo.